Más en vivo, ahora desde las instalaciones del Colegio de Ingenieros, estamos aquí con el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, gracias, gracias Enrique por recibirnos, muchas gracias, es el ingeniero Enrique García, y pues hoy nos recibe aquí en sus instalaciones para hablar precisamente de lo que ya le habíamos adelantado en notas anteriores del Congreso Internacional de Ingeniería Civil, ¿estoy bien? Sí, así es, Congreso Internacional de Ingeniería Civil en Ciudades Patrimonio Mundial, y este estribillo del final es importante porque justamente habla de la participación de los ingenieros civiles en la conservación del patrimonio edificado, Puebla, al ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, tiene la obligación de conservar las edificaciones catalogadas, y en esa parte, pues bueno, nosotros con este Congreso queremos ejemplificar los avances que se tienen a nivel mundial, porque tenemos ponentes de Italia, de Portugal, de Colombia, lo que se trabaja en algunas partes del mundo, junto con lo que se trabaja en México, y junto con lo que se trabaja en México, para ponerlo a disposición de la sociedad, de los arquitectos, de quienes se dedican a la conservación de edificios, a la restauración, obviamente de ingenieros civiles, para que la técnica prevalezca en la conservación del patrimonio. ¿Y es Congreso cuándo se va a llevar a cabo? ¿De qué días a qué días? ¿En dónde se va a llevar? Sí. Es del 19 al 22, solemos decir del 19, porque el día 19, por la tarde, lo organizan los estudiantes de ingeniería civil. Ok. Ocho de las once universidades que ofertan la carrera en Puebla, participan con nosotros en el Club de Estudiantes. El Club de Estudiantes son quienes están encargados de este primer día 19. La inauguración formal es el día 20, jueves 20, el viernes 21, estas dos concesiones en el Centro de Convenciones Juliano Jenkins, y el día 22, con una visita guiada al edificio carolino. El edificio carolino no se podría entender al estado de conservación que hoy tiene sin la participación de los ingenieros civiles y sin la participación del ingeniería. Y un inmueble de los más importantes en Puebla, ¿no? Sobre todo en la zona histórica. Sí, claro, claro, el Colegio de la Compañía de Jesús. Es un edificio del cual todos los poblanos deben estar orgullosos, muy dañado en el sismo del 99, en el sismo de junio del 99, y a partir de ahí se hizo un proceso, como nos gusta a nosotros decir, de reestructuración, de resimentación, un tema prácticamente de reingeniería. Y este congreso está basado en cuatro ejes, ahora que hablábamos de eso, es tema de estructuras, que nosotros llamamos para edificaciones de centro histórico, reestructuración, geotecnia, tiene que ver con resimentación, seguridad hídrica, que es si vamos a tener agua para el centro histórico, si estamos previniendo inundaciones y obras de desvío adecuadas para el centro histórico. Y el último tema es el tema de movilidad, que nosotros solemos llamar como ingeniería de tránsito. Y cuatro temas fundamentales, importantes, y situaciones que ya estamos viviendo en Puebla capital, en el centro histórico, movilidad, inundaciones. Respecto a inundaciones, yo quisiera preguntarle, pues en las últimas lluvias se vio diferentes inundaciones en diferentes zonas de Puebla. ¿Cómo estamos en ese tema? Justo lo hemos platicado porque, obviamente, cuando deja de llover, platicamos de temas de sequía, hasta que llueve de más, estamos hablando de temas de inundaciones. Todo en general se resume a la falta de planeación. Tiene que ver con que es obligación de los ayuntamientos la conducción del agua pluvial. Agua para todo su agua de Puebla conduce el agua sanitaria y conduce, además, el agua potable. Entonces, la conducción del agua pluvial, que es la que provoca las inundaciones, sí es competencia de los ayuntamientos y hay una tendencia a no utilizar estas alcantarillas, estas coladeras o bocas de tormenta que capten en las calles, el agua que la conduzcan a una tubería y que la lleven normalmente hacia los ríos. Pero además hay que tener en cuenta que el agua pluvial es agua limpia, ¿no? Que deberíamos evitar en lo posible mezclar con el agua potable sanitaria. Entonces, creo que sí hay un problema, sí hay una falta de planeación. No se trabaja mucho en la ampliación de drenajes, en la ampliación de los colectores, en ir creciendo y tener un plan que, bueno, en cinco años vamos a tener que crecer el colector que lleva hacia el río Atoyac. O sea, es consecuencia de planear, de saber a dónde queremos llevar primero la ciudad o también el estado. Entonces, estas cosas, estas inundaciones tienen que ver con la falta de planeación y con la tendencia de no utilizar bocas de tormenta en las calles, utilizar la propia calle con la pendiente para conducir el agua. Y entonces creamos ríos artificiales porque las calles prácticamente están impermeabilizando el suelo. No hay la recarga de los mantos fiáticos y la pérdida de humedad también, o sea, la pérdida de agua hacia el suelo, sino todo se conduce y eso implica que sea en las partes bajas a donde se va conduciendo el agua, pues se provoquen inundaciones. ¿Y por qué crees que los ayuntamientos no le invierten a este tipo de planeación? Si sería menos costoso a la larga poder evitar estos problemas. Yo de ahí le dejo planteada la pregunta para que se lo haga a las personas indicadas. Preguntarán qué presupuesto hay en el ayuntamiento de Puebla para proyecto. Para proyecto que haga el ayuntamiento. Es decir, no destinan mucho presupuesto para ese tema, ¿no? Yo casi le diría que no destinan nada. Y eso, esa es una obligación del implante, es una excelente idea del Instituto Municipal de Planeación. Creo que no se ha conseguido que funcione de la manera correcta. Y que funcione de la manera correcta es, uno, que tenga la visión a dónde queremos llevar la ciudad. En el paso del tiempo, como decíamos, en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años, estudiando las tendencias poblacionales, haciendo proyectos. Y otra, sirviera de banco de proyectos. Entonces, ok, estamos teniendo un problema de inundaciones, pero aquí está el proyecto para ampliar el proyecto. Y eso, como me suelen decir, bueno, es que el recurso hoy es limitado. Está bien. Pero eso no nos impide planear. A poder. Claro. Y ustedes se han acercado con el ayuntamiento, no este, sino el pasado, el tiempo. Para tener esta planeación, para ofrecerles esta planeación, ¿hay este acercamiento? ¿Cómo los han recibido? Si nos puede comentar. Sí, de hecho, sí, es nuestra obligación como profesión, como colegio de profesionistas, es nuestra obligación insistir y persistir en estos temas. Los colegios de profesionistas somos una asociación civil. Recordar que esta casa sede, donde hoy estamos, donde la recibimos con tanto gusto, es mérito de los ingenieros civiles. Nosotros nos sostenemos de las cuotas de los ingenieros civiles y de los cursos de actualización que damos. Y estamos obligados por la Ley General de Profesiones, que regula el artículo quinto constitucional, a ser auxiliares de la administración pública, a mantener actualizados a los ingenieros y acreditar peritos. Entre otras funciones, pero esas son tres de las principales. Entonces, como somos auxiliares de la administración pública, somos asesores, en teoría, de los gobiernos municipales y estatales. Y estamos a la orden. La verdad es que tenemos mucho que compartir. Los colegios de profesionistas es una manera de brindar un servicio social a quienes hemos recibido el beneficio de la práctica profesional del ingenieros civil. Esa es la función esencial. Entonces, por supuesto que queremos colaborar. Claro, tienen propia visión. Participamos prácticamente en todos los consejos ciudadanos. Practicamos, participamos en todos los consejos de desarrollo urbano. Tenemos también presencia en el INPLAN. Pero eso no implica que nuestras opiniones sean necesariamente tomadas. Entonces, me parece que la cercanía con las autoridades y construir como sociedad que somos y construir con ellos para nosotros sería extraordinario. Y es de eso pedimos nuestra misma, ¿no? Claro. En participar. Y otra vez regresando también al tema del Congreso Internacional de Ingeniería Civil. Bueno, ¿qué más van a encontrar quienes asistan a este Congreso? Bueno, tenemos extraordinarios ponentes. Aquí tenemos nuestro cartel. Tenemos al maestro Juan Manuel Maris Reyes. Tenemos al doctor Efraín Ovando Scherey, que es una eminencia en temas de geotecnia. Al doctor Yves Luchiré. Tenemos al ingeniero César Solís, que es socio además del Colegio de Ingenieros. Y créanme que les va a gustar mucho su tema. Al profesor Alessandro Flora, que viene de Italia. A la maestra Roxana Montealegre, Salvador. Tenemos al doctor Fernando Peña Mondragón, que son actualmente junto con otro de los ponentes. Quienes más han estudiado el comportamiento estructural de este tipo de edificaciones en el centro histórico. Tenemos al doctor Pablo Olorenco, al doctor Gabriel Armando Aubinet, a Roberto Sánchez, que es de otra persona que ahora le refería. Y Javier Treviño también, con temas de movilidad. El doctor Jorge Rodríguez Imorgado, también expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Y mucho tiempo vinculado al área de obras de la Doña América Universidad. Es quien nos va a hacer la visita guiada al edificio de Carolina. O sea, ponentes de talla internacional vienen a este congreso que se llevará a cabo el 19, 20, 21. Sí, al 22. Al 22 de octubre. También el sábado van a tener actividades. Sí, el sábado es justo la visita al edificio carolino. Bueno, resaltar que es un evento 100% coordinado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, que no es parte de un congreso más grande que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, sino como suelen ser algunos, sino que es una iniciativa propia en donde queremos meter un tema que debe ser vital en todas las ciudades consideradas patrimonio mundial, que es la conservación del patrimonio. Como solemos decir, ahí uno de los eslogan es hacia la trascendencia de nuestro patrimonio. La ciudad en pocos años cumplirá 500 años. Y la pregunta es, ¿qué hacemos para que nuestras edificaciones y nuestro tesoro histórico dure al menos otros 500? Se conserve, ¿no? Porque tenemos un patrimonio cultural extenso, maravilloso. Pero efectivamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Y no tan solo las autoridades, sino también depende, como tú lo dices, de las asociaciones civiles, incluso de los mismos habitantes. ¿Qué hacemos para la conservación del mismo? Y en este, no quisiera pasar esta pregunta de los sismos. Apenas recientemente, el 19 tuvimos otro sismo, otra réplica, pero que platicábamos antes de iniciar la entrevista. Y bueno, preguntarle, ¿cómo están los edificios del centro histórico? Ustedes ya tienen un mapeo, también ya les hicieron llegar a la autoridad. ¿Qué es lo que ustedes perciben? Hay que entender qué es lo que sucede y platicábamos antes de empezar. La entrevista, que los sismos han ocurrido y van a seguir ocurriendo. Que no es posible al nivel de conocimiento actual predecir ni la magnitud ni cuándo ocurre. Hay sismos que no nos afectan por la lejanía. Este sismo que coincide, el 19 de septiembre, son sismos en Michoacán, en donde llegan las ondas sísmicas muy atenuadas. Entonces, los sismos que nos deben preocupar son los sismos intraflacas, que son los que más afectan a Puebla. Está sismos de Tehuacán, sismos de Taplan, sismos de Entre Izúcar, de Matamoros y el estado de Morelos. Creo que por ahí está el tema y nosotros tendríamos que estar estudiando más esa zona, porque esos son los sismos que nos afectan. Y hay muy pocos segundos de reacción al estar tan cercano el foco de la ciudad. Ahora, ¿cómo están las construcciones del centro histórico? Las construcciones del centro histórico no son construcciones en general, que supran mucho con el tema de sismos, porque son construcciones con muros muy masivos. La tendencia actual de diseño es columna fuerte, viga de... Quiero decir que las columnas, que nos aseguremos que las columnas no fallen. Que si existe alguna falla, fallen las dosas y obviamente se dé tiempo de vaciar. Claro, estas son construcciones que no sean, que solemos llamar del grupo A, del grupo B1, que son escuelas y hospitales, en donde es inaceptable la falla. Entonces, con toda esta explicación, quiero decir, nuevas construcciones, tenemos ya el nivel de conocimiento para hacer mejores edificios. Podemos llegar al punto incluso de que sea muy rápido restablecer el funcionamiento de ellos. En edificios históricos como este, donde hablamos que los muros son masivos, no suelen pendulear o tener este efecto de péndulo invertido que afecta tanto a los edificios, aunque hay frecuencias que pudieran atentar el centro histórico. La propuesta sería sí hacer una revisión del centro histórico, de casas en el centro histórico, pero una revisión, lo que nosotros llamamos numérica. Hacer modelos estructurales de las casas en donde podamos detectar cuáles son las zonas más vulnerables y de acuerdo a eso ir preparando reforzamientos o reestructuraciones para que sean seguras para los habitantes. Es de destacar que hay que tener mucho cuidado con el cambio de uso. No es lo mismo una casa en el centro histórico que funciona como casa habitación, a que esa casa después la renten y la vuelvan a la escuela. Esos cambios de destino están obligados a revisiones estructurales y casi, le aseguro, a estar reforzadas. Y no sucede. Entonces, eso sí hay que tener mucho cuidado con el cambio de uso y sobre todo en edificaciones del centro histórico. ¿Y eso no tendría que ser protección civil? ¿O sea, es una revolución de protección civil? ¿O de quién dependería? Protección civil se creó en 1985 a raíz del sismo. Nuestra opinión es que ellos están muy habituados a ser reactivos. Quiero decir, ocurre el sismo, ocurre algo, reacciona. Está bien, pero está concentrado como a temas de auxilio en emergencias. Esa parte de la protección civil, la verdad es que no corresponde tanto a la ingeniería civil. A mí me gusta decirlo que pase un poco como en Japón. En Japón prácticamente no existe el concepto de protección civil porque todos hacen bien su trabajo. Entonces, si las construcciones estuvieran bien hechas, aunque seas ingeniero y hayas diseñado, pero no tienes dudas de que tu trabajo lo hiciste bien, vas a poder descansar tranquilo. Entonces, creo que el cambio de concepto es hacer bien lo que nosotros hacemos. Estamos lejos todavía de entender el fenómeno de los sismos. Como suelo decir, son de otra escala. La corteza terrestre tiene en algunos puntos más de 100 kilómetros de espesor. La distancia entre México y la Ciudad de Puebla, la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, eso a veces es el espesor de la corteza terrestre. Que nosotros podamos entender el funcionamiento con este movimiento que tiene el magma y que es lo que provoca que se muevan las placas, estamos lejos de entender. Lo que sí podemos hacer son buenas construcciones. Y ahí está. Tenemos dudas de una construcción en el centro histórico, pues hay que revisarla y hay que reportarla. Oye, y en este revisión, ¿también se pueden acercar con el colegio de ingenieros? Sí, claro, claro. Nosotros, cuando ocurrió el sismo de 2017, hicimos más de 3.000 dictámenes e inspecciones visuales para la sociedad sin cobro alguno. Y eso es un poco de la labor que nosotros tenemos que hacer. Obviamente, si se requiere un estudio más detallado, bueno, los podemos canalizar con un especialista en el que, bueno, obviamente está haciendo un trabajo profesional y en el que tendría que mediar un pago. Pero en el caso de que sean cosas que estén a nuestro alcance, pues de todas maneras, pues ya estamos para apoyar. Somos parte de la sociedad y, como tal, eso queremos, vincularnos y apoyarnos con la sociedad. Y ustedes siempre han estado atentos a estos temas y poniendo su granito de arena, sus conocimientos y también en este tipo de temas que ustedes conocen bien. Y de ahí la importancia, retomo también otra vez el Congreso Internacional de Ingeniería Civil, que se capaciten la profesionalización, pues la pueden obtener aquí. Entonces, pues hacerles la invitación a quienes nos están siguiendo ahorita en esta transmisión en vivo y quienes nos verán más adelante, pues a que se acerquen a este Congreso Internacional de Ingeniería Civil y sobre todo recordar los días donde se pueden inscribir, si tiene algún costo. Sí, claro que sí. El Congreso Internacional de Ingeniería Civil, como decíamos, es del 19 al 22, siendo el 19 el día de participación de los estudiantes. El 20 es el día de la inauguración, a las 9 de la mañana. Está pensado para todos quienes hacen de su quehacer diario temas de construcción, de asesoría, de diseño, de planeación. Y está pensado para ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, para arquitectos, para ingenieros electricistas, para todos aquellos profesionales que estén interesados en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la conservación, que estén interesados además en la preservación del patrimonio histórico. Para todos ellos es la invitación. Está funcionando el Congreso en base a patrocinios en toda la publicidad. Ustedes verán, los patrocinios son a ellos a los que les debemos el favor de que confíen en nosotros, que confíen que va a ser un evento lucidor para ellos, que van a lograr posicionar su marca. Y nuestro agradecimiento para ellos. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Además, tenemos una página web recién remodelada, www.cicpac.org. El costo, además eso está muy sencillo para socios del Colegio de Ingenieros Civiles, para socios de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, y para todos quienes oigan del gremio de la construcción, el costo es de $3,600, que incluye los dos días de las pláticas, la visita del día sábado, y además las comidas en el propio centro de convenciones. Entonces, creo que el costo es accesible, es justo. Son 20 horas de actualización profesional. Si le ponemos precio a las horas, pues prácticamente le estarían $180 la hora. Componentes internacionales, con un tema que debe interesarnos a todos, que es la conservación del partido. Y eso es lo que te iba a decir, ¿no? El precio, el costo, no lo vea como un costo, vea como una inversión, porque vienen ponentes de talla internacional, y sobre todo, actualizarse en estos temas que a todos nos deben interesar, precisamente, pues le va a ir muy bien en este Congreso de Ingenieros. Muchas gracias. También hay que hacer notar quienes suelen venir a estos congresos técnicos, que pueden venir con su familia, que pueden venir con su esposa, con su esposo. Tenemos un programa de acompañantes que durante el día jueves recorrerán la ciudad de Puebla, durante el día viernes recorrerán la ciudad de Cholula, y también harán actividades en la ciudad de Puebla el día sábado. Y este costo, la verdad es que lo que se pretende es que se sientan cómodos. La inversión, como se suele decir para estos programas de acompañantes, es de $1,300 pesos por los tres días, que yo creo que también está muy accesible, porque, insisto, lo que queremos hacer nosotros es difundir la actualidad del conocimiento en la conservación del patrimonio digital. Y no solamente están difundiendo estas capacitaciones, esta actualización, sino también están dando este recorrido que apoya a los otros municipios en esta economía, en la reactivación económica, y sobre todo dar a conocer los puntos mágicos de Puebla, ¿no?, de Puebla y sus alrededores. Sí, claro, claro. Ingeniero, ¿algo más que nos quiera comentar para cerrar esta entrevista? La verdad es agradecerle, recordarle que el Colegio de Ingenieros Civiles, bueno, nosotros recién, y es parte de las actividades del 55 aniversario. Estamos cumpliendo 55 años, y cuando cumplimos 55 años, ya podemos hablar de una institución. La verdad es que quienes nos antecedieron, hicieron un trabajo titánico. Algunas cosas que me siguen pareciendo difíciles de realizar en el momento actual y en las condiciones actuales, como la propia casa sede y como el vínculo que hemos tenido siempre con la sociedad. Entonces, nuestra obligación es mantenerlo. Tenemos comités de actualización profesional en el área de estructuras, en el área de ectotécnica, tenemos el comité del agua, que vamos a trabajar mucho con los medios de comunicación, porque es un tema muy sensible, el tema del agua, el tema de seguridad hídrica, el tema de calentamiento global. Estamos trabajando de manera interna en estos comités que también tenemos de construcción, para generar temas que le interesen a la sociedad. Que nuestra contribución como Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla sea en beneficio de la sociedad y que podamos impulsar los temas que a la gente le preocupan y, como hace rato le decíamos, seamos la voz técnica de la sociedad. Que le preocupa y que nos debemos ocupar, ¿no? También para estos temas tan importantes. Es una gama. Yo la verdad es que me quedo con muchas preguntas. Hay muchos temas que abordar y, pues, bueno, que yo sé que conoce muy bien usted, ingeniero, y que en este congreso también los pueden ustedes disipar, pueden disipar sus dudas, acercarse con los profesionales y, sobre todo, como le decía yo, y hago hincapié, actualizarse en estos temas que a todos nos deben de interesar. Pues, ¿algo más? No, nada más. Ahorita que me decía de conocer todos los temas, no conocemos de todos los temas. Sí me meto en el tema de sismos porque esa es mi especialidad, el tema de estructuras, pero para el resto de los temas tenemos especialistas, como decíamos, en todas las áreas, ¿no? Sí. En la área hidráulica, en la área de vías terrestres. O sea, tenemos especialistas y los ponemos al servicio de la sociedad. Claro. Pues, muchas gracias por seguirnos en esta entrevista en vivo. Él es el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, Enrique García Fuentes. Yo soy Arlet de la Torre. Le agradezco mucho que nos hayan seguido en esta transmisión en vivo. Nos veremos en otra entrevista más. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.